Proxiga. Ok, muchas gracias Freddy. Bueno, continuando con el día de hoy, voy a compartirles algo que sería la segunda parte de lo que estamos hablando. Vamos a enfocar en este momento en los cauchos y nos daremos cuenta de varios aspectos que son supremamente importantes. El caucho en la construcción del forehand tiene una suma importancia puesto que él nos puede indicar qué tipo de palanca va a utilizar nuestro jugador. Esto nos dice que dependiendo de la tecnología que estemos usando, nos va a ayudar a tener una palanca larga o una palanca corta. Bueno, como hemos observado, la mayoría de jugadores de arriba, sobre todo los asiáticos, tienen palancas relativamente largas respecto al resto de jugadores como son los latinos o como pueden ser los europeos. ¿Cuál es el efecto de la dureza o densidad en la esponja? Bueno, el efecto de la dureza es importante, puesto que con él nos indica qué tipo de esquemas de juego vamos a tener. En los esquemas de juego tenemos varios, como son los de iniciativa, los de golpes fuertes, control, contra iniciativa o provocando un error. La mayoría de los que en este momento están arriba se enfocan en la velocidad, estar cerca de la mesa, más que el resto. A excepción de los algunos europeos y latinos, el resto juegan sobre la mesa, puesto que utilizan una curva baja. La curva baja es prácticamente el sustento del tenis de mesa de los últimos 12 a 15 años. Si nos damos cuenta, los jugadores europeos y ahorita hay un boom con algunas salidas de algunos cauchos. Por ejemplo, el abisis, Sion sacó otro, Yula sacó otro, y también ahorita Andro sacó otro caucho no hace mucho. Y todos se han centrado en bajar la curva. ¿Por qué? Porque los cauchos de competencia se han centrado en ese punto de tener una curva baja para que exista un menor tiempo de posible reacción. Entonces, la cantidad de movimiento lineal de la raqueta, entre la raqueta y el atleta, antes del choque, nos da el indicador de qué tipo de palanca va a manejar el jugador. Como nos damos cuenta en la imagen de Timo Boll, Timo Boll tiene una palanca relativamente corta. Pero sí que puedo decir, voy a dar una opinión personal, yo soy zurdo, y Timo Boll siempre ha sido, que conozco que es chueco. Es decir, que su hombro no está alineado de ninguno de los dos lados. Él siempre pega con el hombro bajo. Esto ha causado que él se haya lesionado varias veces y tenga una lesión crónica de columna. Entonces, si nos damos cuenta, ahí también hay una influencia de la parte de la biomecánica, como lo mostrará Marco más adelante. En el caso de Shang-Yi Ke, Shang-Yi Ke utiliza una palanca larga, quizá es uno de los jugadores más equilibrados que ha existido en los últimos años, junto con Malong, junto con Fan Shendong, con Harimoto, o sea, la mayoría son asiáticos. Y los europeos hasta ahora se están comenzando a meter en este tipo de mecánicas porque se dieron cuenta que con la que tenían en los años 90 no se estaban dando ya resultados. Hubo un estancamiento. Por eso equipos como el sueco y el francés se quedaron atrás y hasta ahora están volviendo a sacar jugadores relativamente avanzados. Entonces, ¿qué factores interviene el caucho? El grosor de la espuma, en este caso, el peso de la espuma, un conjunto de espuma con la superficie, el tiempo de retención, que esto es combinado con la madera. Porque si nos damos cuenta, en los últimos años hemos pasado de tener maderas de carbono, las cuales son supremamente rígidas, o maderas pesadas como una Andrei Mazunov, o como, por ejemplo, una mumbín, que eran maderas, aunque tenían material, en el caso de la mumbina, aunque tenía Arilate, era una madera rígida, pero por subcomposición de materiales adyacentes al compuesto. Entonces, la madera que era más futurista en una época ha sido la Vizcaria, sin duda alguna, que ya vamos en unas generaciones muchísimo más avanzadas, ya llegando en este momento a compuestos como el CNF, o como el Basalto, como el Cylon, o inclusive compuestos combinados, como ya se han visto de Kevlar con fibra de vidrio, y algunos otros. La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de volver al mismo estado inicial por parte del caucho. El comportamiento en el impacto, el comportamiento en el impacto interviene la dureza de esa espuma, puesto que si el caucho es, si la espuma es supremamente blanda, el efecto va a influir mayormente en la manera en que vamos a manejar un bloqueo, o el contrato spin, en el caso del forehand. El comportamiento en el punto de impacto. Tenemos una madera que vibre mucho, tenemos un caucho que nos pueda, que a través de ser muy blando, asimile poco el efecto, o tenemos una superficie supremamente flexible y una espuma muy, y una espuma, mediante una espumadura y una superficie blanda, o muy flexible. La velocidad. La velocidad no lo es todo en el tenis de mesa, y nos hemos dado cuenta a través de los webinars que les hemos ido mostrando. ¿Por qué? Podemos tener un caucho muy veloz, pero que no genere efecto. ¿Y esto al final nos va a servir? No mucho. Porque eso depende del esquema de juego que esté manejando nuestro jugador. El efecto. Este sí se ha vuelto importante en los últimos años, y estamos encontrando que los cauchos están migrando de tener mucha velocidad a tener más efecto. El control. El control en un caucho es fundamental, pero es la combinación de esa madera con el caucho la que nos va a dar el verdadero control. El ángulo de incidencia, o ángulo absoluto. Este ángulo es, nos vamos a dar cuenta más adelante, que esto influye al momento de ejecutar el forehand, sea de toss pin, sea plano, o inclusive en una contra. La extensión de los golpes. Cuando hablo de extensión de los golpes, es de dónde sale esta palanca de tercer orden, y dónde está el contacto con la bola. Adelante del jugador, al nivel del jugador, o detrás del jugador. Y otro es el ángulo de bloqueo. En el caso del caucho, sea de forehand o sea de forehand. En el caso del forehand, que es el que nos estamos entrando el día de hoy, el ángulo de bloqueo es importante, sobre todo a la hora de ejecutar contras cortas sobre la mesa, porque no tenemos tiempo por parte de nosotros de contestar tres o cuatro bolas en menos de dos segundos, que son las situaciones que las cuales se van a presentar muchas veces en un campeonato, y no podemos salir de la mesa, puesto que si no salimos, quedamos en una posición tácticamente vulnerable. Entonces tenemos cauchos, por ejemplo, como que estamos diferenciando un Tenergi 05 y un Tenergi 80 y nos vamos a dar cuenta que los picos nos dan una influencia supremamente seria a la hora de esto. ¿Cuál es la diferencia con un caucho chino? Sencillamente, se va a centrar en que la espuma de los cauchos chinos, la que usan los jugadores, que se enfocan a rendimiento y a la que debemos acostumbrar a nuestros, a los niños desde el comienzo, son cauchos duros. Son cauchos los cuales la espuma retiene mucha energía y no pierde energía en el momento del contacto con la bola. Y que estos, los picos, que son los que estamos viendo aquí, esos picos, a diferencia de los cauchos europeos o japoneses, son picos más pequeños. si vamos a comparar un caucho como el Harry N8 o el Neo Hurricane 3 con un Tenergi, y estoy hablando de caucho nacional o caucho provincial, que son los más cercanos uno de otro, los picos de los cauchos chinos son más pequeños y las superficies son más flexibles. Además de esto, son mucho más pegajosas en el caso de los cauchos chinos que en el caso de los cauchos europeos, solamente que ahora se han lanzado en las últimas semanas por parte de las marcas que llamamos de punta, han lanzado nuevos cauchos como contraposición a lo que los chinos llevan haciendo hace 30 años, inclusive más. Porque ellos pudieron, lo que yo lo llamo este caucho es el DHS. Por eso prácticamente todos los jugadores chinos utilizan este tipo de caucho. Entonces, la superficie y los gránulos, si dan cuenta, en esta gráfica es una comparativa también, el grosor de esa superficie nos puede dar mayor durabilidad, pero también nos va a perjudicar en el momento de la generación de efecto por la falta de flexibilidad, lo que también altera el tiempo de retención, puesto que el caucho, entre si la superficie es delgada y los picos más pequeños, el tiempo de retención va a ser mayor y si la espuma es dura, como un caucho 50, perdón, un caucho 50, nos va un 50, 52, 53, como son los que manejan en escala europea, lo que es un equivalente de 40 o 41 en escala china, esos cauchos pierden mucha menos energía, asimilan menos el efecto del contrario, por lo tanto, yo puedo mediante mi propio golpe tratar de atacar y tratar de contestar, disculpen por favor la persona apague el micro, gracias, gracias, continuando, dentro de las superficies lisas, podemos encontrar diferentes combinaciones en las que intervienen propiedades físicas y químicas que buscan los fabricantes, los fabricantes en este momento se han dado cuenta que los cauchos pegajosos, de picos pequeños, muy flexibles, delgados y además de eso con espumas duras son los que están dando resultado con la bola que tenemos actual, en los últimos 30 años hemos tenido tres cambios de bola, hemos tenido cambio de reglas en el caso del servicio, cambio de reglas en el caso también de los grosores de las espumas, ya no se maneja 2.5, si nos damos cuenta al máximo ahora ronda los 2.2, han baneado los boosts, lo que llamábamos antiguamente pegante de velocidad pero ahora se están usando por debajo de cuerda los llamamos booster los cuales están en una zona gris por lo menos hasta Tokio después de Tokio veremos cuáles son los cambios pero las tecnologías están apuntando a que no se deba usar este tipo de agregados lógico que tenemos que tener en cuenta una cosa los cauchos chinos como tal los cuales no tienen tecnología tensor usan booster para poder rendir los chinos por eso es que cuando observamos las superficies de los cauchos de ellos se alcanzan a ver los picos hacia el otro lado esto es debido a que ellos utilizan un pegante el pegante normal de agua pero combinado con booster normalmente ellos utilizan una marca que se llama Haifu que es muy conocida allá y es muy barata pero el olor es característico los primeros días los primeros días y hay algunos que son de larga duración y otros de corta duración depende si la superficie es china japonesa europea la verdad las superficies existen varios grupos como decía anteriormente la superficie tiene una dureza que interviene en el tiempo de retención la fricción puede generar más efectos sin impulsar la espuma y la adherencia al Taki que llamamos Taki influye en la cantidad de efecto de tiempo de retención esto era lo que les iba mencionando ¿qué más influye? la capacidad de resiliencia puede aumentar la energía transmitida a la bola esto como nosotros lo representamos en física algunos de ustedes cuando vieron física o algunos que han ido a la universidad de ingeniería o algunos que han sido físicos o que son profesores de matemáticas que ven también física han escuchado el módulo de Jung el módulo de Jung es la capacidad de ser resiliente esa es una expresión es una constante cada resorte porque podemos considerar que el caucho es un resorte nos va a generar una capacidad de retención y de recuperación eso es el módulo de Jung la tensión afecta la estabilidad la velocidad y control de la bola ese es el efecto tensor pero eso no se genera en todos los cauchos se genera principalmente en los cauchos europeos y podemos sumar en un tercer grupo los cauchos japoneses como los los butterfly ¿por qué? porque ellos utilizan una espuma que se llama spring sponge y spring sponge edge esas esas tecnologías no se basan en el tensor sino se basan en la espuma ahí es donde se diferencian del resto de marcas yo por eso no digo que hay dos grupos de cauchos sino tres en la actualidad aunque en este momento la gente siempre trabaja con dos grupos bueno voy a mostrarles un video de la reacción de un caucho blando sobre la superficie esto es una simulación de hace algunos años que yo pude compilar ya la verdad no la volví a ver yo la se la vi a un autor europeo perdón entonces si nos damos cuenta este es el efecto que tiene el caucho sobre la esponja y si se da cuenta se hunde en la esponja ¿por qué? porque en este momento el caucho es supremamente blando entonces estamos hablando de cauchos 42 37 cauchos hasta inclusive 45 que es considerado un caucho medio ocurre este fenómeno lo cual hace que se pierda energía lo cual ocurre que también el tiempo de retención aumente pero la curva va a aumentar es decir la curva va hacia arriba por eso esos jugadores se ven forzados a golpear de Forhan en el top no hacia adelante sino hacia arriba ¿sí? entonces ahí tenemos que tener claro cuáles son las diferencias de estos cauchos ahora veremos el caucho duro mire lo que pasa el pico se espante y si tenemos muchos chiquiticos se van a expandir y van a aumentar ese módulo de Young van a aumentar también esa constante de resiliencia y también van a retener mucho mejor la energía recuperando casi en su totalidad y esto sumado a una madera supremamente flexible con unas frecuencias de reactividad entre 1200 y 1450 hercios nos va a aumentar la energía se va a perder menos energía y la raqueta por eso se siente que vibra menos que una raqueta por ejemplo de carbono los de carbono normalmente le van a poner cauchos medios y cauchos blandos tirando más hacia los blandos los de madera madera alcanzan a estar un poco más duras lo que llamamos un poco más rígidas las maderas pero los tiempos de retención y el sweet spot es más pequeño combinado con este tipo con un caucho blando puede funcionar pero la curva va a salir muy alta lo cual no va a ser satisfactorio en el tenis de mesa moderno en cambio si lo comparamos con un caucho con una madera flexible y sumado a unos cauchos duros de este tipo y si uno hace la mecánica como va a explicar Marco más adelante hacia adelante mucho más rosado con un tiempo con una velocidad tangencial supremamente alta va a aumentar tanto la velocidad como el efecto entonces podemos decir como vemos en la imagen que vamos vamos hacia lo que llamamos el ángulo absoluto que tenemos que buscar que el caucho tenga el ángulo lo más cerrado posible ¿para qué? para que la bola pueda generar mayor rozamiento y una velocidad tangencial mayor pero esto también va en la mecánica todos estos factores se suman y la bola va a tener una curva baja y la cual va a tener mucha velocidad entonces aquí vemos en estas dos imágenes las diferencias entre un jugador amateur en la segunda imagen y un profesional es mucho más lineal la fuerza que pueda imprimir de un jugador de profesional puesto que va a tener un control mayor va a tener utilización más provechosa de sus cauchos y si va a diferenciarse mucho la parte de la fuerza entonces debemos tener mucho mucho a tener en cuenta desde el comienzo desde la formación con los niños que cauchos utilizar como he mostrado en los webinars anteriores en el caso de la diferenciación del tensor este no se le puede imprimir la totalidad de la fuerza ¿por qué? porque al tener normalmente los cauchos tensor tienen una curva más alta y al tener una curva más alta hay mayor probabilidad que la bola salga de la mesa en el momento en que yo le pegue con el bat con el forehand con toda mi fuerza y sobre todo con una velocidad tangencial alta la bola va a seguir cogiendo una una curva alta no igual a la de los chinos y por eso es que los chinos tienen esa diferencia los europeos han podido sustituir con materiales como el Dignix como el SpinArt de Butterfly como por ejemplo el Golart que también es un caucho semi-tensor no es tensor completo algo de esas características imprimir un poco más de fuerza para que este juego pueda avanzar pero aún así ahorita siguen sacando materiales nuevos que tienen características más cercanas a los cauchos chinos pero tratando de conservar esa característica de tensor para no tener aditivos en el caso de los cauchos igualmente en los jugadores de arriba nosotros nos diferenciamos el resto de la humanidad se diferencia de la mayoría de los jugadores ellos utilizan cauchos custom son cauchos para ellos diseñados para ellos y además de eso tienen unas características particulares la mayoría de esos cauchos tienen booster pero de fábrica lo cual si es permitido puesto que la regla habla de no alteración de los materiales por parte del jugador si eso viene de fábrica el jugador en ningún momento va a estar alterándolo aunque los chinos por ejemplo hace unos años yo debo tener todavía la foto en algún momento se las mostraré muestran a Malin muestran a Wally Shin y muestran a Shen Shi en un mundial aplicando booster cuando ya la regla estaba vigente entonces podemos encontrar una tabla como esta en la cual vemos la combinación en la primera columna qué tipo de madera tenemos si es flexible o es rígida un tipo de caucho cuánto efecto puede generar qué velocidad tendría un efecto kick que el efecto kick es un efecto de que la bola no va a salir hacia arriba sino va a salir hacia adelante y hacia abajo como si se estuviera deslizando de la mesa y cuánto va a ser su control ese efecto kick porque sé que esa pregunta posiblemente salga por ejemplo uno lo ve mucho en los jugadores chinos cuando están en el momento máximo del ataque por eso es que ellos bajan todavía más de lo normal su centro de gravedad y cambian un poco la cantidad del golpe hacia adelante inclusive se incrementa entonces si tenemos un caucho suave vamos a generar mucho efecto que era lo que pasaba con Timo Ball cuando utilizaba al comienzo los SRIVER y tenían una velocidad mínima Timo Ball tiene una fama en el circuito de siempre tener poca velocidad ¿por qué? porque a comparación del resto le va a generar mucho efecto el efecto kick es medio las bolas van a salir el medio entonces lo cual si tenemos un kick medio o bajo el bloqueo va a ser muy fácil el control va a ser máximo ¿por qué? porque nosotros ahí no vamos a buscar velocidad sino vamos a buscar constancia en el caso de unas maderas rígidas porque son las que prácticamente han dejado de utilizarse se utilizan en esquemas de juego de ángulo cero o golpes fuertes por ejemplo Matías Falk utiliza esto pero combinado con un caucho de picos pero si lo utilizará liso tendría que utilizar ángulo cero o utilizar ángulo máximo ¿por qué? porque no hay manera de crear un tiempo de retención alto con ese tipo de combinación si tenemos una madera rígida tendríamos que utilizar cauchos suaves que es lo que normalmente utilizaban antes los jugadores que eran controladores y contragolpeadores esto ha ido migrando a las maderas flexibles con cauchos duros por eso es que ahorita miramos que de 100 jugadores que tenemos en el ranking mundial en punta si analizamos las raquetas la gran mayoría son maderas flexibles y la gran mayoría están utilizando cauchos supremamente duros por encima del 48 de dureza inclusive hasta el 56 de hecho a una jugadora chilena esta semana vi que utilizaba un caucho tenergihard por el forehand utilizaba vizcaria y por el bathand estaba utilizando un tenergih05 esa jugadora chilena tiene un juego b b